Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, los hechos se presentan en unas oficinas ubicadas acá en la carrera 15 con calle 73. Según las víctimas, ven unos anuncios de trabajo por internet. Vienen a la entrevista. Les dicen que dejen sus pertenencias en una de las oficinas y es en ese momento en el que los delincuentes aprovechan para desocuparles sus bolsos y sus maletas. Los hechos ocurrieron en la localidad de Chapinero cuando 15 personas asistían a una entrevista de trabajo. Luego de revisar varios anuncios por internet. Ellos se comunicaron con nosotros y la oferta laboral era para aplicar el cargo de asistente administrativo para el banco, para un banco de acá de Bogotá, también para otra empresa de tecnología, para supervisor de tecnología y asesor comercial. La señorita que nos atiende nos dice que trabaja para cierto banco, nos ofrece la oferta laboral y nos hace pasar de a dos personas. Seguidamente nos vuelven a llamar para despojarnos de las cosas de metal, ya que nos iban también a hacer una prueba de polígrafo, lo cual nunca se dio. Es justo en el momento en el que se disponían a realizar la supuesta prueba de polígrafo, en el que los presuntos delincuentes aprovechan para llevarse varios objetos personales. Mientras el otro chico nos aprovecha que nos cuida en la prueba psicotécnica, la señorita y ese muchacho nos van sacando las cosas. Bueno, en mi caso a mí me robaron una cadena, pues a valorar más o menos 250 mil pesos, con un anillo y unos dijes, un celular y más o menos 250 mil pesos. Los hechos se presentaron en estas oficinas ubicadas en la calle 73 con carrera 15. Las víctimas aseguran que el gerente de las oficinas no les ha dado una respuesta oportuna. Él no nos responde, dice que él no nos va a responder por nada, que lo único que hizo fue alquilar. Y él se siente también como víctima, pero pues digamos si un gerente se siente víctima en un robo de estos, lo que debería hacer es acompañarnos en el inconveniente, pero pues por todo lo contrario él se negó y fue muy grosero. Según la Policía Metropolitana de Bogotá se trata de un delito informático y el caso ya es materia de investigación.